Habitantes de la comunidad de Nusco, en Tecpan, urgieron al gobierno estatal y federal para que reconstruyan el muro de contención en el arroyo de esa localidad, ya que fue hecho con tierra solamente y ha comenzado a ceder a la fuerza del agua, lo que ocasiona que comiencen a negarse las colonias situadas cerca del cauce del cuerpo de agua. En entrevista, Paz Gutiérrez Palacios, habitante de la calle Adolfo Mateos, cerca del arroyo, contó que hay temor entre los vecinos que viven en las márgenes porque el cuerpo de agua se desborde si ocurre un fenómeno natural intenso, tal y como la tormenta tropical Manuel o el Ura Cantara. Es lo que nosotros queremos porque últimamente le hicieron aquí algo como desenterrado, pero nada más fue la pura tierra y eso no le sirve de nada, porque allá por allá al frente ya estaba desbordando y que no fue agua mucha suficiente, ya estaba desbordando y ya se estaba metiendo el agua para allá y nosotros lo que queremos es que nos hagan una cosa bien aquí para que no estemos sufriendo. Estar seguros, ¿no? Pues cuando menos está un poquito seguro, porque ya ves que de todo modo cuando es una cosa grande no importa todo, pero cuando menos esto que hicieron es muy poco. ¿Hace tres años cuando fue la tormenta Manuel, el arroyo creció a un nivel importante? Sí, a un nivel importante. ¿Se desbordó? Se desbordó un poco. Ahí arriba por la colonia que le dicen el Pujido y aquí abajo, aquí se desborda y se mete como a una colonia que le dicen las casitas, ahí se mete todo, ahí la gente la sacan con cable cuando ya se desborda. Cuando se desborda. ¿Actualmente en estos días se ha desbordado el rollo? No, últimamente no, no se ha desbordado, porque le hicieron con este caos que le hicieron, pues sí le benefició algo, porque el agua no se detiene, pues se va a recio, se va a recio. Pero lo que es la tierra, lo que es la arena que le echaron, esa se la lleva, pues se la lleva. ¿Sienten ustedes que este muro es inseguro, que se va a ir desgastando? Sí, pues ya se está desgastando, ya está la prueba que ya está allá enfrente, está desgastado ya. Ya esto, no, ya le llegó, ya lo que es la pura tierra, ya se la llevó. ¿Todo lo que le echaron? No, no ha llegado, no ha llegado todavía, no. ¿Dónde vive usted? Yo vivo ahí, enfrente, cerca del arroyo, pues. ¿Cómo se llama la colonia? Se llama la calle López Mateo, pero no, no, es la colonia sin nombre. ¿La calle López Mateo? ¿Dónde ha estado a punto de entrar el agua ahí? Ajá, o sea que si llega a entrar el agua para allá, ahí toda esa colonia afecta, pues. Toda esa colonia afecta, pero gracias a Dios que todavía no ha llegado, pues. ¿Eso ya se lo comunicaron ustedes a las autoridades de aquí del pueblo? Pues sí, ya se le ha dicho a, este, incluso los comisariados, comisarios, ya le han dicho a la, yo creo a las autoridades, pero, pues, si vienen, pues, a hacer eso, como les digo, esto, nada más. Hicieron este, esta, ¿cómo dijera? Este, el, ajá. Sí, sí nos vivieron algo, pues, pero no es el 100%, pues. ¿Sienten ustedes que están inseguros, que una lluvia fuerte y que crees que el arroyo se va a meter? Sí, se va a meter, se va a meter, sí, porque ya, de hecho, ya lo está venciendo. Allá arriba ya casi también se va a romper. Aquí igualmente hay dos partes, nada más rompe allá y aquí, para allá, no, ya, no, no rompe. Son dos partes que rompen. Además que el puente está a un nivel, pues, ya cercano al suelo. Sí, y gracias a la arena que han sacado, porque aquí sacan arena. Este, gracias a eso, se está desenterrando también. Si no, ya tuviera este... Estuviera más arriba. Sí, ya estuviera más arriba. Pero aquí como sacan arena, todas esas partes, hasta por aquí, enfrente, así. Así que eso no lo deja todo alzar, pues. Pero si no, ya estuviera hasta arriba, porque ya es mucha la arena, pues, que arroja. ¿Cuál sería su llamado para las autoridades, pues, para evitar este problema? No, pues, que nos echaran la mano, pues, que vinieran a ver, que vinieran a ver gente especializada en esto, para que vean qué es lo que pueden hacer por nosotros, pues. Por el arroyo, para que nos tengan un poco protegidos, pues. Dijo que poco a poco el muro se ha deteriorado porque fue construido con materiales débiles que ceden ante la fuerza de la corriente y que ponen en riesgo a lo que habitan en esa zona.